Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy es un video muy cortito. Miren, hace, en algunos videos atrás les platicé que nosotros pues como iglesia vamos iniciando desde mero abajo. Gracias a Dios, Dios nos ha suplido de muchas cosas y nos suplió de algunas sillas al inicio. Bueno, y hoy tenemos otras sillas más, que no son sillas nuevas, pero son sillas que están en muy muy buen estado. Solamente que estaban algo sucias, miren, tenemos 10 sillas más. Y bueno, aquí estoy en el patio de mi casa, acabo de terminar de lavarlas muy 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 bien porque pues las desinfecté. Estaban súper 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 sucias. De hecho no sé por qué no grabé cuando inicié porque la verdad que estaban muy 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 sucias. Pero bueno, hoy es sábado, el día de mañana tenemos reunión y vamos a estar utilizando las sillas. Así que yo creo que toda la tarde, ahorita que salga el solecito, se van a limpiar, se van a quedar bien 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 blancas. Así que pues nada, miren, aquí andamos limpiando todo para el día de mañana en nuestra reunión. Así que bueno, pues lo único que les quiero decir es que le echen ganas cuando Dios tiene un propósito para sus vidas. Créanme que no hay nadie que te pueda detener. Pon tú de tu parte, haz tú lo posible y vas a ver cómo Dios va a hacer lo imposible. Yo sé que al rato estas sillas se van a ir y van a venir sillas mejores. Tengo en mente algunas sillas que me gustaría tener para la iglesia, pero son mucho más caras. Y pues ahorita estamos juntando dinero para poder comprar otras cositas también, como el audio, el equipo, una batería. Todo eso que va a ser en un futuro parte del grupo de alabanza. Así que pues bueno amigos, hasta aquí el video de hoy. Solamente quería motivarles a que sirvamos a Dios en todas las áreas. No nada más porque quizás yo soy estudiado, o soy pastor, o soy ministro, yo no puedo limpiar. No, todos tenemos que servir a Dios. A veces servimos en lugares privilegiados, ¿no? Y a veces hacemos cosas como estas que quizás nadie ve, pero Dios lo ve. Así que todo lo que tú hagas para Dios, quizás la gente no te lo va a agradecer. Quizás la gente ni siquiera lo va a ver. Pero hay un Dios allá en el cielo que está viendo todo lo que tú estás haciendo. Y de él viene la recompensa. Así que sigamos sirviendo a Dios en el área que tú sirvas, sea con los niños, sea limpiando la iglesia, sea limpiando las sillas, sea quizás predicando o tocando un instrumento. En el lugar donde Dios te haya puesto, sírvele con todo tu corazón. Él conoce tus anhelos y de ahí él te va a ir levantando a más y más y más y más. Pero si en lo poco no eres fiel, entonces no esperes que Dios te ponga en lo mucho. Y bueno, aquí vamos a seguir limpiando. Vamos a darle ya nada más una secadita y esperar que salga el sol para que se pongan bien, bien blancas para la reunión de mañana. Saludos y bendiciones.